Teletón funciona en Uruguay desde hace 10 años formando parte de la Organización Internacional de los Centros Teletón, fundado con el apoyo de Chile y logrando nuevos objetivos año a año gracias al apoyo de las empresas y de la población. La visión fundamental es la atención en niños con discapacidad motora de origen neuromúsculo esquelético de una franja etaria de 0 a 18 años. Javier es padre de uno de los tantos niños que reciben contención y tratamiento en el Centro Teletón de Montevideo y junto a otras familias que viven situaciones similares están juntando dinero para la próxima telemaratón que se realizará el 6 y 7 de diciembre. Nosotros como usuarios de Teletón, porque tenemos a nuestro chico ahí, logramos conseguir este año unas alcancías oficiales de Teletón. ¿A qué me refiero con oficiales? A que como todos sabemos cuando hay momentos que se dan en pueblos, en centros educativos o en fin, el tema de que hay gente que arma cajas, las encinta y las manda. Ahí estamos hablando de colaboraciones grupales, personales, barriales, lo que sea. Acá estamos hablando de las alcancías oficiales mismos. O sea, digo, para que la gente tenga otro respaldo también, ¿no? Que son alcancías de Teletón, que aparte dicen donadas por X empresa, ¿está? Con precintos, con número de precintos, o sea, eso es el respaldo que nos brinda Teletón. Están rotando ellas, están dos o tres días en cada comercio, algo así, justamente para que llegue a la mayor cantidad de ciudadanos posible, ¿no? Digo, en caso de que haya algún ciudadano que no la encuentre o que quiera colaborar y no sepa cómo, le dejo mi número de teléfono, que es 098-271-068 para que me llame, me pase un mensaje o algo y mirá, pasa por casa o lo que sea y nosotros vamos con alcancías, digo, no hay ningún problema. Es todo por y para Teletón. Tú como padre de uno de los niños, de los tantos niños que se atienden en Teletón, ¿cómo ves la realidad de este centro de rehabilitación? Tú lo conoces por dentro, es diferente verlo por la televisión que verlo por dentro, ¿no? Por razones de la vida, tuvimos que ir allá y sinceramente es una plata que le puedo decir al ciudadano, al vecino, que es una plata muy bien invertida, muy bien donada, es una plata que se nota cuando entras al instituto allá, cuando ves las instalaciones, ves cómo trabajan con los niños, ves el equipamiento que tienen, que de hecho a los usuarios no prestan equipamientos también, cuando carecemos de algunas posibilidades de acceder a ellos. Ellos te muestran anualmente en 5 o 10 minutos de video cómo entra un niño y cómo sale o cómo se está recuperando. Pero cuando lo ves trabajar ahí adentro es una cosa que te puedo decir que es emocionante, emocionante en el sentido de que muchas veces se te llenan los ojos de lágrimas de ver esos niños, cómo la luchan, cómo la pelean y la gente de Teletón en sí, tanto profesionalmente como humanamente, a la par con ellos y las ganas que ponen, la verdad muy bueno. Para colaborar se estará organizando una movida en la Feria Dominical y además el 23 de noviembre Natalia Lagrota, a través del gimnasio Power Gym, está organizando una maratón en donde habrá un fondo con lo recaudado para destinarlo a Teletón. A su vez el centro comunicó que por el momento se suspende la colaboración por recolección de tapitas. El plazo para la entrega de las alcancías oficiales es hasta el 4 de diciembre. Sinceramente muchas gracias a la población, que nos consta de que muchas veces cuando se precisa la gente está y en Teletón lo han demostrado mucho y bueno, y ahora ojalá que se lo demuestra de vuelta también.